Sigamos a todo Julián, estando el recinto lleno, un aplauso pa' que sientan que la están pasando bueno. Y bueno que pasarán, pues lo que viene es candela, una tanda entre los gallos que apagaran una vela. Si de los dos pasa uno, tal como lo mencionó, ya la mitad de la gente piensa en qué paso yo. De pronto usted va a ser, pero pasará el olvido, porque algo en esta noche vino muy comprometido. Yo no le presto el sombrero, para que se tape en pelo, este sombrero no luce con su pinta de modelo. Más sin tener un sombrero, y sin usar un acuento, al que usted sabe que aquí y en donde sea lo atiendo. Mi sombrero no le luce, con su pinta tan bonita, porque veo que se trajo el puso de la abuelita. El puso de la abuelita, esa trova la respaldo, no dijo afuera de quien, de la abuelita de alto. No señor, no se equivoque, ni me agarran tanto susto, que mi abuelita está muerta y no tenía tan mal gusto. Usted no sabe de moda, de plata en este país, ahí se ve que el gallinazo, nunca va a comer el país. Yo no le voy a negar, que mi abuelita es muy barato, usted se fue a Bogotá, y ya le subió el estrato. Yo me fui pa' Bogotá, para Bogotá me fui, más le cuento que la ropa la mandó a llevarte aquí. Pues no parece de aquí, y se lo digo en mi ley, pues los paisa son varones y esa pintita es de ley.